Equivoqué, eh, eh Yo no quería y acepté, eh Por un ratito te guardé, eh, eh Yo no soy adorable, tú eres insoportable, eh, eh, eh Insufrible amor, como me pudo enamorar No te soportes la verdad ¿Por qué molestas si te pegas como la goma de maca en mi zapato?